Y el cuerpo de bomberos atendió un incendio que se originó en una vivienda de la comunidad El Guarumo de Cojutepeque. De acuerdo con los socorristas, la estructura estaba construida con lámina y madera, lo que habría ocasionado que las llamas se propagaran rápidamente en el inmueble. Al llegar al lugar, los elementos eliminaron el fuego para evitar que este continuara avanzando hacia las viviendas aledañas. Como resultado, un hombre falleció al interior de la casa. Bomberos y la Policía Nacional Civil realizan las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.